¡Suscríbete al canal! No, yo te había entrevistado a vos. Recuerdo. En Canal 13, cuando hacíamos Siempre Listos. Por las tardes, ¿no? Exacto. Y recuerdo que nos divertimos mucho. Muy divertido, yo también. Porque empezaba a sonar mucho el nombre Jaime Bailey y era muy interesante empezar a conocerte un poquito más del lado extraperiodístico. Claro, sonaba por las malas razones, yo creo. No lo recuerdo. Gracias por la desmemoria. Bueno, ante todo, enhorabuena y felicidades por Victoria, que ha nacido hace pocos meses y acabo de conocerla. Es una beba bellísima. Y para mí, yo soy el padre y se me cae el agua todo. Ya me imagino, Guillermo. Tanto con Vicky como con Sofi. Sí. En realidad es atribuible todo a la madre. Yo se digo que en esa panza estuvo la fabriquita donde la genética metió cosas muy lindas. Sí. Pero lo más importante que tienen las dos, y por lo que veo como viene Victoria, es que son buenas, tranquilas. Ya va a haber tiempo para discutir, para que se nos vayan a bailar y todo eso. Claro. Ahora, lo que a mí me parece que es muy admirable es que tanto Carolina, tu mujer, como vos, después de un tropiezo, de una tragedia íntima, de perder a un bebé, que esto tiene que ser, a mí no me pasó, pero tiene que ser una cosa muy devastadora. Sí. ¿No perdieron la esperanza de darle una hermanita a Sofía? No. ¿Nunca pensaron que a lo mejor era una señal de Dios o del destino y que era mejor no tener más hijos? Pensamos que lo que nos ocurrió con... Nosotros perdimos dos. Uno muy poco avanzado, por lo cual no lo... Es como que no lo sentís tanto. Claro, no es una pérdida tan dolorosa. No ves crecer una panza. El otro sí, el otro tenía una formación casi de seis meses. Y además, bueno, era un varón. Bueno, eran muchas cosas que lo veníamos soñando. Claro, una gran ilusión. Claro, una gran ilusión. Pero hay algo que vos decís que sí lo pensamos, que podía ser una señal de Dios que no naciera. Lo que no pensamos es que era una señal de Dios que no había que seguir peleando, sino que fue el contrario. Nosotros somos muy creyentes y hay veces que uno tiene esa contradicción frente a la religión, de decir por qué nosotros, si queríamos que naciera bien, darle vida. Y también no tenés que ser egoísta y tenés que preguntarte, ¿y por qué no nosotros? ¿Y mantienen, se han preservado la ilusión de tener un hijo varón? La verdad que lo dije como parte de la información que teníamos de lo que iba a ser y no pudo ser. Claro. Pero si a mí me dicen que mi tercer hijo va a ser una nena, otra nena, voy a ser el hombre más feliz del mundo. Y lo digo con una mano en el corazón. Porque estoy tan enamorado de mis hijas, de mi mujer que me ha dado esas hijas, que es indistinto. No es que sueño con el varoncito para patear la pelota, ir a la cancha. Sueño con que mis hijos crezcan bien y si viene otro, que sea con salud. La verdad, es tan simple y sencillo como es la idea más vieja que uno tiene respecto de lo que va a ser un nacimiento. ¿Por qué? Porque cuando nacen lo primero que decís es ver si tiene todos los dedos, si te sonríe, si está bien, si abre los ojos. Claro, claro, claro. Es tan simple como importante, directamente proporcional a eso. Tal cual. Después ya uno les va encontrando los pequeños desperfectos. Por ejemplo, el pelo. En mi caso, digo. Esto no se nota primero. Mi madre decía, es un niño muy bonito y tal. Y después, claro, sale el pelo y es una decepción familiar. Mirá, en el caso nuestro, a Sophie la pelábamos cuando nació. A Vicky no. ¿Ah, sí? A Vicky no. Todavía tiene su pelo de nacimiento. Y yo me acuerdo que mi viejo me decía, vos nunca te vas a quedar pelado porque esto es puramente genético. Mi abuelo tenía pelo que le salía de la mitad de la frente. Y mi viejo también. Sí. Entonces, no me pasa con otros amigos cuya preocupación es, al ver las fotos de su padre, de recordarlo si no está o de verlo en persona, decir, me parece que voy a perder las chapas. Claro, pero la profecía resultó muy visionaria. Vos nunca te vas a quedar calvo, creo, Guillermo, ¿no? Creo que no. Tenés un pelo muy saludable, muy vigoroso. Sí, sí, sí. Lo que tengo es el problema eterno de no saber cómo peinarlo. Esto lo leí, de lo mucho que estuve leyendo de vos, que es un problema tu pelo. Me sentí muy identificado. Y me carga con el copo. Porque alguna vez me lo había cortado muy cortito, otra vez queda la... ¿Es verdad que una vez te lo pelaste del todo y no pudiste salir en la tele más de un mes? Sí, el productor en aquel momento, yo cuando empezaba en Canal 13, llegué y me dijo, ¿qué hiciste? Estás loco. ¿Por qué? Porque probamos con la iluminación y se me veían como pequeños agujeritos. Me había rapado. Que la verdad fue un poco porque también el pelo así tan corto estaba de moda y porque me había cansado y quería probar. Era una rebeldía. Probablemente. Yo empecé a laburar a los 18 años y esto me pasó a los 20. Dije, más, sí, me pelo, no hay problema. Y hasta que no me creyó un poquito más no salí a trabajar porque realmente se notaba así. Para mí el hecho de emprolijarme, de empezar a vestir de traje. Cuando yo empecé a trabajar, la persona me dio la oportunidad, que fue Sergio Villarroel, fue el que me compró los trajes porque no tenía. Ah, fue Sergio el hermano de Claudio, ¿no? Fue el papá de Claudio. ¿El padre de Claudio? El padre de Claudio. Sí, que era director de noticias del Canal 13. Claro, claro, que falleció también. Exactamente. El papá de quien ahora es el gerente de los niños del Tf. Porque vos eras un muchachito cuando murió tu padre. Tenías... 18 años. 18 años. Y Sergio, que era muy amigo de mi viejo, un poco como mandato. La verdad que se portó como un segundo padre. Yo me acuerdo que él me dijo, no tengo como reemplazar a tu viejo, pero quiero darte una mano porque trabajo siempre se necesita. Qué notable. Sí, notable. Y me dijo... Empezó como de locura él mismo en su oficina. Y me dijo, así como hablaba él, cordobés, venido a la capital. ¿Usted tiene traje? Le digo, la verdad que no. El último fue en una fiesta de 15. Pero después me dice, bueno, no se preocupe. ¿Usted sabe inglés? Así me hablaba. Le digo, sí, yo me había recibido de maestro. Y me dice, ¿y se anima a hacer notas? Y las primeras prácticas sí las hice con Claudio. Mirá. ¿Y por qué era importante que hablaras inglés? Porque él creo que estaba intentando conocerme desde qué importancia le daba yo al conocimiento. A la información. Claro. A si tenía una carrera. Yo estudiaba relaciones internacionales. Claro. Quería saber cómo venía desde ese lado porque él me conocía de chico, con los pantalones cortos y yendo al estudio acompañando a mi vieja. Claro. Pero cuando vio que existía la posibilidad de darme una mano, también quería saber a quién. Sí. Porque yo le decía, mira, Sergio, no terminé el primario. Hubiese sido distinto. Claro, por supuesto. ¿Y no te dio miedo? ¿No tuviste lo que se llama ahora miedo escénico? Sí. Miedo es un eufemismo de lo que realmente es. La verdad. Porque, claro, era pavor, me imagino, porque era televisión en directo, ¿no? Sí, era en directo. ¿Pudiste dormir en la víspera? No, no. Fue una noche muy larga, fundamentalmente, porque mantuvimos mucho en secreto. El hecho de que mi viejo había muerto en el estudio donde él daba el noticiero y que yo volviera a ese mismo estudio y empezaba a trabajar. Claro, era tremendo. Era muy fuerte para mi madre. Muy fuerte. Para mi hermana. Y vos estarías muy conmovido todavía. Sí, estaba muy conmovido y tenía mucho miedo de pensar, de imaginarme qué era lo que me iba a pasar cuando me plantara frente a la cámara. ¿Y lo que pasó era aquello que te habías imaginado? Y yo pensé que por ahí me quedaba mudo, sin decir nada, iba a tener que mirar a los costados y decir que me tiraba un salvavidas. Y resultó que pude decir lo que tenía que decir. ¿Había que leer algo o lo habías memorizado? No, había hablado con Sergio las pautas principales, ¿no? De presentarme, quién era, que estudiaba. ¿Hablaste de tu padre? Hablé de mi viejo, lo que había representado para mí. Todo esto en 50 segundos y para mí fueron 50 minutos, la verdad. Que fueron además el preludio, el presagio de lo que sería tu vida profesional. Sí, mis primeras palabras en cámara. Claro. ¿Tenés el vídeo? Sí, lo tengo. ¡Oh! ¿Cuánto daría por verlo? Lo tengo y hace poco lo pasamos. En el noticiero donde yo trabajo, porque estoy cumpliendo 20 años, 7 años. Ah, no sabía, hombre. Felicidades. Gracias. El 6 de abril del 2007 cumplí 20 años en la televisión.